Hola amigos, en esta oportunidad comparto con ustedes otro video, en esta ocasión voy a hacer una compra de un polo, pero la diferencia de este producto es que el paquete es de Estados Unidos, Justin California, Estados Unidos. Si vemos aquí, los envíos están hechos a todo el mundo y verificamos aquí que el vendedor tiene 32.787 transacciones, de las cuales tiene un 99.7% de comentarios positivos, que es bastante alto. Como vemos aquí, tiene la medalla de vendedor excelente y yo siempre he recomendado a partir de 99.2% a más de comentarios positivos para que puedan comprar seguro. Como vemos acá, el estado de artículo es nuevo, sin etiquetas y la oferta finaliza en 5 días. Bien, lo que nos interesa ahora es elegir el color, en mi caso es en negro y el tamaño, la talla es en L. La cantidad es 1, me dice que hay 5 disponibles y hay 73 vendidas. Bien, me dice que hay un 15% de descuento. En fin, lo que voy a pagar es 20.20 dólares con 80 centavos y los gastos de envío que voy a tener que pagar son 19.99 dólares, casi 20 dólares. Y el, el courier o el transportista, el carrier en inglés es USPS, First Class Main International o First Class Package International Service. He estado verificando aquí en los detalles de los servicios que brinda USPS, que es el correo postal oficial de Estados Unidos, así como aquí es el ser post de Perú. Vemos de que el First Class Package International Service tiene incluido el número de seguimiento, así que ya no hay que preocuparnos por el número de seguimiento. Y tiene algunas restricciones por el tamaño. Bien, lo que voy a hacer ahora es comprarlo ahora. Bien, nos dice que verifiquemos nuestra orden. Vamos a enviar acá, es más bien claro, enviar a, yo ya tengo datos preseleccionados. Vamos a poner acá un nombre, pero antes de eso voy a cambiarlo. Bien, aquí vamos a elegir el país, en mi caso Perú. Los nombres, vamos a digitarlos. Recomiendo que lo pongan todo en mayúsculas. Y la dirección depende de ustedes. Ahora lo pueden enviar, por ejemplo, no necesariamente pueden enviarlo a su nombre, por ejemplo, este es el nombre de mi sobrino. Aquí tenemos la dirección, puede ir como ustedes quieran, si es su dirección de ustedes o si es la dirección del vecino. Dependiendo de ustedes a donde quieren que vaya, puede ir, no sé, a otra ciudad, o a la casa de su novio, como un regalo, qué sé yo. Bueno, aquí en ciudad vamos a poner, en mi caso Chimbote, en mi caso de Estado-Provincia, pongo Ancash y mi código este es 02711. Ahora este código, ¿dónde lo pueden ubicar? En Google, pueden ubicarlo a través de este número, perdón, el código postal nacional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el caso de Perú. Bien, el número de teléfono, siempre recomiendo que pongan, no el teléfono fijo, sino el teléfono móvil, ya que por alguna razón, por algún inconveniente, puedan ubicarlo más fácil. Bien, voy a poner aquí, clic, ship, todo, voy a enviar a esta dirección. Bien, ahora ya se han cambiado los datos, enviar a, este nombre, dirección, ciudad, región y código postal, país y número de todos. Vemos aquí, en los detalles, vemos acá el vendedor, vemos aquí los detalles del producto, la cantidad, el precio que voy a pagar. También está aquí los detalles del transportista, el courier que me va a traer el producto. Me dice que el paquete va a llegar entre el 2 de febrero hasta el 15 de febrero, o sea, aproximadamente un mes. Y estoy pagando por los gastos de envío, 19.99 dólares. Aquí me dice si quieres, si puedes hacer una donación. Bueno, yo en mi caso no, no lo voy a realizar. Bien, vamos a proceder a continuar. Como vemos aquí, voy a hacer un pago de 40.79 dólares. Y ya hemos visto que he hecho, he evitado de que Paypal haga el cambio de moneda. Y así que voy a confirmar y pagar. Se realizó la compra, nos dice gracias por su, por su pago, por su compra. Me dice verificar y imprimir sus detalles de pedida. Como ya vemos aquí, el producto está detallado. Nos dice el precio del producto. Nos dice a quien ha sido enviado. Y nos dice su total. Y lo gasto de envío total de 40.79 dólares. Bien amigos, espero que esto les haya servido de ayuda. Y si les gustó el video, pues suscríbanse a mi canal. Y hasta otra oportunidad. Chau.